¡Hola! Hoy quisiera hablar un poco del verbo ser, estar en ruso, que es el verbo bit. Este verbo en el ruso se utiliza sólo en el futuro y en el pasado. En el presente no se necesita, por lo tanto, para decir yo soy estudiante, yo digo я студентка o студент masculino. Para decir yo soy ingeniero, я инженер, ¿sí? Para decir yo soy médico, я врач или я доктор. No necesitamos el verbo ser estar en ruso y eso es un gran plus. Lo utilizamos sólo en el futuro, por ejemplo, para decir yo voy a ser ingeniero, yo digo я буду инженером. Y para decir que yo fui ingeniero en algún momento, yo digo я была инженером. Y был en el caso de los hombres.